Buenos días a todos los medios de comunicación, agradecer su presencia en esta rueda de prensa, en la cual me acompaña el director general de fiestas y turismo, Rubén Sánchez, y todo su equipo. Porque en primer lugar, creo que estamos en la presentación del programa de las ferias y fiestas de San Pedro 2021. Yo creo que es una gran noticia y que todos esperábamos ya. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer, y creo que es de justicia, el magnífico trabajo que ha realizado tanto Rubén, como el director general, como todo su equipo, para hacer posible que tengamos un programa variado, un programa que no ha sido fácil, dada las circunstancias, pero que realmente hoy podemos decir que da luz. Y aquí estamos precisamente enmarcados con un motivo de feria, y sobre todo con el maravilloso cartel que realmente nos anuncia la llegada de las fiestas y las ferias de San Pedro 2021. Quiero decir que está claro que es una feria que va a ser distinta en cuanto a formato, pero no en cuanto a ganas de divertirse. Sabemos que los vecinos de San Pedro de Alcántara quieren disfrutar de su feria, llevan mucho tiempo sin poder hacerlo, y además hay mucha expectación no solo en San Pedro, sino en toda la ciudad y en otros términos municipales cercanos, por poder disfrutar que esta nueva normalidad realmente llegue a San Pedro de Alcántara, y hemos apostado por un modelo de feria donde primase tres aspectos. Por un lado, que la vida volviese al centro de San Pedro, que volviese a los negocios, a las empresas de restauración, bares, cafeterías, restaurantes, porque después de todos estos meses que lo han pasado muy mal económicamente, pues pudiese revertir parte de esas pérdidas con un volumen de venta superior, y sobre todo con el hecho de llenar nuestras calles de San Pedro de vida. Hay que decir, yo me gustaría destacar, en este primer punto, que sacamos una nota informativa la semana pasada, donde planteamos cuáles eran las normas que había que seguir por parte de los negocios de restauración al respecto, y les tengo que decir que en principio está permitido la música en vivo, la música en vivo en el interior de los locales de restauración, hasta y de hostelería, hasta las 10 de la noche, y en el exterior hasta las 8 y media de la tarde, desde las 4. Quiere decir que nosotros lo que queremos es que nuestras calles se llenen de vida, y se llenen sobre todo de temas y motivos que tengan que ver con una feria tradicional como la de San Pedro del Canta. En este caso, evidentemente, la música tiene que ir acompañada a música andaluza, música tradicional, y en este caso, pues nosotros realmente estamos ahora recibiendo todas las solicitudes que están realizando los distintos negocios para que se pueda realizar. Por otra parte, es importante decir, porque ha habido alguna duda al respecto, que está permitido que los establecimientos decoren sus locales. Está totalmente permitido y que, además, nosotros fomentamos que se haga. Nosotros hemos realizado un alumbrado en la calle central, en calle El Medio y Marqués del Duero, pero lo que animamos a los negocios, a los restaurantes, a los bars y a la cafetería, que pongan farolillos, que pongan que lo decoren con motivos de feria, porque consideramos que ese es el objetivo fundamental. Ese es el primer ámbito que hemos dividido esta feria 2021. El segundo ámbito, pues vamos a contar desde el día 15 de octubre hasta el 24 con una zona de atracciones. Una zona de atracciones que se va a ubicar en la zona del cielo de San Pedro de Alcántara y que va a tener, a diferencia de este verano, una zona para atracciones para público infantil, fundamentalmente, y después, lógicamente, tenemos que dar respuesta al público juvenil, a los adolescentes que realmente nos reclamaban también que hubiese una zona de atracciones. Hay que decir que esta zona de atracciones se va a realizar de la mano, lógicamente, de los informes correspondientes de bomberos, policía local, protección civil, industria, todos esos informes que realmente nos garanticen que se realiza con todas las medidas de seguridad necesarias y según marca la legislación vigente. Para poder acceder a este recinto del cielo de San Pedro, que para aquellos que no lo sepan se encuentra junto a la carretera autonómica 397, carretera de Ronda y la autovía A7, decir que estamos habilitando un aparcamiento en una parcela privada, que desde aquí quiero dar las gracias a los propietarios que han cedido gratuitamente esta instalación, para que se pueda adecuar como un aparcamiento para la zona de atracciones que hay muchas personas, muchos jóvenes que quieren utilizarlo. Decir, como hemos dicho anteriormente, que el horario de apertura será a las 4 de la tarde y estará hasta las 12 de la noche. ¿Por qué hasta las 12 de la noche? Pues muy sencillo, porque estamos intentando conjugar lo que es el disfrute con el hecho de que contamos con los vecinos del entorno que realmente, si aumentásemos ese horario, lógicamente, pues perjudicaría, afectaría a las horas de descanso y de sueño. Dicho esto, el tercer eje de estas fiestas, de estas ferias, serán las actuaciones. Actuaciones que se han realizado de la mano, como decía anteriormente, de nuestro director general, de Rubén, que ahora pasará a detallar la programación. Y les tengo que decir que se van a enclavar en dos puntos fundamentales. Uno, el boulevard. Actuaciones donde se ha primado fundamentalmente a artistas locales, porque también los artistas locales han sufrido durante esta pandemia el hecho de que disminuyesen las actividades a realizar y los conciertos. Y, por otra parte, también pensando en los grupos de bailes, en las academias que existen en nuestra ciudad, que se realizarán en la plaza de la iglesia, por lo cual se han habilitado las correspondientes carpas y, lógicamente, tendrá también un horario. La intención es que en el boulevard la hora al límite, si no que me corrija Rubén, será a las 10 de la noche. Será a las 10 de la noche porque lo que queremos es buscar un equilibrio entre la diversión y el respeto a los vecinos y a nuestras calles. Para nosotros es muy importante que la diversión fluya por San Pedro Alcántara, que las calles de San Pedro se llenen de alegría. Pero también es importante el respeto, el respeto a las normas, el respeto a la convivencia. Y les tengo que decir que en este caso habrá un dispositivo policial, tanto de Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil, que salvaguardará y vigilará que se cumplen las normativas, tanto en cuanto a protocolos sanitarios COVID, como las propias que se han planteado por esta nota informativa y la legislación vigente. Lo que sí tenemos claro es que queremos una feria cargada de alegría, de jolgorio, de fiesta, donde realmente nos animemos y que puedan venir nuestros familiares, nuestros amigos, gente no solo de San Pedro, sino de toda la provincia, porque hay que recordar que somos una de las pocas ferias que se van a celebrar en la provincia de Málaga y, por tanto, hay muchas ganas de feria. Y decir que, bueno, pues que todos estos ejes que hemos planteado estos tres ejes van enmarcados y van en torno a lo que es importante en las ferias, lo que es importante en estas fiestas, como el hecho de la celebración del día de nuestro santo patrón, San Pedro de Alcántara, el próximo 19 de octubre. Hay que decir que empezó con el pregón de Paco López, que seguirá con su triduo y que, posteriormente, lógicamente, como gran novedad tenemos que decir que después de la Santa Misa, que se celebrará el martes día 19, se procesionará, desde hace meses, no se procesiona ninguna procesión en la ciudad, al santo patrón por las calles de San Pedro de Alcántara con un recorrido más corto y, lógicamente, pues con un dispositivo policial, un dispositivo de seguridad para que evitar, pues que se acumulen muchas personas y que realmente se cumplan los protocolos sanitarios COVID. En definitiva, yo de aquí lo que quiero decir que hay algo muy importante y acabaría, aunque tendría que ser al final, con dos frases. Una, viva San Pedro de Alcántara y dos, viva San Pedro, viva la feria 2021. Y sin más, cedo la palabra a Rubén. Buenos días, muchas gracias a todos. Bueno, me sumo al mensaje del Teniente Alcalde, animaros a todos a disfrutar, animaros a todos a disfrutar de manera sana y segura. Y yo simplemente voy a hacer un pequeño repaso, ya lo tenéis todos también compartido, pero comenzaremos el pistoletazo de salida el viernes 15 con un pasacalle de gigantes y cabezudos, en el cual participarán, por fin otra vez, tenemos banda de cornetas, tenemos una charanga, tenemos otro pasacalle de ferias, es decir, vamos a dar una pizca de alegría de nuevo a las calles y entonces recorriremos desde el eje de la avenida Ruiz Picasso, La Gasca, Marqués del Duero, daremos un guiño a Córdoba, finalizando en la plaza de la iglesia. Esa misma tarde comenzarán ya las actuaciones en Boulevard, desde a las seis de la tarde tendremos el artista local, Marta Álvarez, y tendremos la actuación a las ocho de la tarde de Alba Molina. El sábado ya se inaugura la plaza de la iglesia por las mañanas, que por ahí van a pasar las academias de baile, en este caso el sábado tenemos a la academia de baile Llanet, y el coro de Aires del Sur, que también nos deleitará por la mañana la plaza de la iglesia, de 12 a 2. Y esa misma tarde del sábado, en Boulevard, a partir de las seis y media tendremos al artista local, Juanjo Alcántara, y cerraremos a las ocho de la tarde con Celia Flores. El domingo, que está dedicado a los niños, en general toda la programación, arrancamos también con las academias de baile de los más pequeños, de Marta Álvarez, y el coro Son y Sal, que estará ubicado en la plaza de la iglesia. Y por la tarde, toda la programación va dedicada a nuestros pequeños, empezaremos con un pasacalles infantil también a las cuatro de la tarde, que hará la alegría de nuestros pequeños. A las cinco estaremos ya en la carpa de Boulevard, con Mimosín y su nuevo espectáculo, y a las seis tendremos la actuación de Cucú y sus amigos, que es un grupo de animación bastante bueno, en forma de teatro y en espectáculo musical. Todo ello para que disfruten nuestros pequeños. Lunes 18 de octubre se lo dedicamos al mayor, y en la plaza de la iglesia, desde las doce de la mañana, tendremos una pequeña gala, con la actuación de Ana Soto, y del grupo Al-Ándalus, especializado en pasodobles y folclores, que tanto le gustan a nuestros mayores, y disfrutaremos de la mañana en la plaza de la iglesia, de doce a dos el día del mayor. Por la tarde seguimos con los grupos locales, a las seis tenemos a Sonocay en el Boulevard, tenemos a Atienza, y la conclusión y la terminación de ese día con Álvaro Prado. Y luego el día grande, el día de nuestro patrón, como bien ha dicho el teniente alcalde, desde el principio hemos ido organizándolo todo, de la mano de las Fuerzas de Seguridad, y por supuesto de la Hermandad, porque que no se nos olvide que esta celebración va en honor a nuestro santo patrón. Tendremos a las nueve una eucaristía, a las once la solemne misa, y a continuación la procesión, como bien hemos explicado, por las calles del centro, un poquito más pequeño este año el itinerario. Y como cierre ya tendremos por la tarde, a Etiqueta Negra, cerrando la tarde de Boulevard, a las seis y media en Boulevard. Así que de aquí solo me queda sumarme al Viva San Pedro, a Viva la Feria, y señores, a disfrutar mucho. Muchas gracias. El día 20 de octubre estará el parque de atracciones con precios reducidos, y el día 20 y 21 de 5 a 7 estará el parque de atracciones sin ruido para todos los niños con problemas acerca del sonido.